Toyota levantó la liebre en marzo cuando presentó el Aigo Cross Prologue, un prototipo creado en Niza que gustó muchísimo en Europa y que vaticinaba cambios radicales para el modelo más pequeño y utilitario de la firma nipona. Y así ha sido, estamos en Bruselas para presentaros antes que nadie y daros nuestras primeras impresiones sobre el nuevo Toyota Aigo Cross. Este utilitario del segmento A muestra una imagen completamente distinta que ve del segmento sub de la firma nipona, que lo introduce directamente en este porfolio. Eso sí, no pretende ni pretenderá dejar las calles de las ciudades europeas para entrar en pistas. Y por eso quiero aprovechar para dar mi opinión sobre este tema, sobre que todas las firmas presenten ahora subs cuando no lo son, porque el Aigo Cross no es un todo camino. Sí tiene algunos guiños de diseño que recuerdan al segmento omnipresente, como puede ser que está un poquito más elevado, apenas 11 milímetros y luego tiene pasos de rueda, pero ni siquiera puede admitir tracción 4x4 y mucho menos tiene capacidades offroad. Y me diréis, bueno, eso es casi como todos los subs del mercado. Y es que es así, pero Toyota realmente tiene todo caminos con muchas capacidades offroad, así que me sorprende esta decisión para su utilitario. Pero bueno, vamos a verlo, os vamos a descubrir las novedades y dejar vosotros qué opináis sobre este tema. La firma japonesa asegura que el lanzamiento de este modelo completamente nuevo responde a las demandas del público europeo. Y me lo creo. Ha sido diseñado y se fabricará en el viejo continente, donde también se venderá como churros probablemente. Todo gracias a su estética, con claros guiños al segmento más arrollador de los últimos años, el SUV. Como comentaba, se producirá sobre la plataforma GAB que parte de la Toyota Global New Architecture, TNGA, que se introdujo con el último Yaris y que se ha llevado el premio como coche del año. Los retoques en esta arquitectura han permitido jugar con las cotas hasta modificar por completo el tamaño definitivo respecto al modelo anterior, con 3,70 metros de largo, 1,74 metros de ancho, 1,51 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,43 metros, que son 90 milímetros más. Lejos de lo que podíamos pensar, la firma nipona ha conservado muy bien el concepto estético del prototipo. No vemos los retrovisores, que eran muy modernos, o algunos detalles, pero sí apuesta por una estética mucho más moderna y atemporal para competir en el segmento en el que encontraríamos también al Kia Picanto, al Hyundai i10 e incluso a un Fiat 500, a pesar de que es más grande y menos versátil o ágil para la ciudad. Os dejamos por aquí una imagen del prototipo presentado hace unos meses para que veáis que la producción apenas ha afectado a su concepto. El único detalle que habíamos esperado mantener, pero que era complicado, son las luces en forma C que se unían en el centro. A cambio, Seaman tiene una firma lumínica característica de este modelo y exclusiva, que es mucho más afilada y puntiaguda en la parte exterior, además de tener esta lágrima muy característica y la firma Aigo Cross, a pesar de que veamos una X, ellos quieren que le llamemos Aigo Cross en esta zona de aquí. Luego también vemos un paragolpes completamente distinto y a pesar de que no tenemos la X tan marcada del modelo anterior, podemos imaginarnos un dibujo superficial que la verdad está muy lograda. Luego también vemos un capó más alargado con estas concavidades que recuerdan a un estilo más deportivo y hacen que el morro sea picudo, lo que deja una silueta más dinámica y alargada que también, como hemos visto, crece en todas sus cotas. Como veis, estamos ante un frontal con las líneas marcadas y cortas menos anime japonés y más próximo al gusto europeo por las carrocerías robustas. La forma de la parrilla es más rectangular, no tan V invertida, y presenta un diseño más opaco para la calandra. También mantiene la posición de los antinieblas redondos en los extremos, pero el splitter inferior es completamente horizontal, ofreciéndose en varios colores en función del paquete de tonalidades escogido. Del prototipo conserva el protagonismo del logo enmarcado y la forma de nariz en el centro, lo que nos recuerda a su hermano mayor, el Yaris Cross. Para ser un SUV, un coche tiene que tener pasos de ruedas enmarcados por plástico negro, lo mismo que en el faldón lateral, pero sobre todo la característica es que tenemos una cintura más elevada, algo que se consigue con este juego visual que llega hasta el pilar C. Un pilar C en el que coincidimos con el detalle más característico de este nuevo Yaris Cross, que es la carrocería bitono, que también coge el color negro para la aleta posterior. Otro detalle muy importante que han querido remarcar, porque es el único modelo del segmento excepto el 500, que le ofrece es el techo practicable, que llegarán a España no al principio de todo su lanzamiento, pero poco a poco se irán presentando todos los niveles de acabados, además del modelo de lanzamiento. Las llantas han crecido hasta las 18 pulgadas opcionales, con neumático de 175-60 o las 17 pulgadas de serie, con goma 175-65 en ese caso. Se ven grandes y le dan el toque sub que desean. A través de las delanteras podemos ver el disco ventilado para la frenada, que se conforma con el tambor para el eje trasero. Pero sin duda lo que más os llamará la atención es la combinación de colores, y no es para menos. La paleta ofrecida por el Aigo Cross trata de comprometerse con la personalidad volátil de los urbanitas con las denominaciones Cardamom, que apuesta por el tono verde elegante y refinado, la edición Chili, de tono rojo llamativo y atrevido, la combinación Ginger más sofisticada y atemporal, o el Juniper más masculino al utilizar el azul. Los tonos son exclusivos para este modelo, que tendrá una edición de lanzamiento Cardamom con detalles en naranja, pero que no llevará el techo practicable y eléctrico. Más adelante se irá definiendo la gama española con los acabados, el equipamiento definitivo y los precios. Todas estas combinaciones llegan con el techo en negro, en este caso estamos ante la Ginger, que con el tonito dorado queda bastante sofisticado y yo creo que gustará mucho, sobre todo entre las féminas. Pero bueno, no hay vehículos de chicos y de chicas, lo que sí hay es una zaga muy parecida al modelo anterior, vemos que tienen la misma configuración. Los pilotos se sienten más afilados gracias a la tecnología LED y luego vemos que el tono negro del paragolpes se funde mucho mejor con el de la luneta trasera, lo que le imprime bastante más elegancia. Encontramos un maletero en el que está la novedad principal, que es una mayor capacidad para guardar objetos, son 231 litros de capacidad frente a los 168 del modelo anterior. Pero es que encima si reclinamos los asientos conseguimos 829 litros. Además es 125 milímetros más largo, lo que nos permitirá soltar cajas y ir al IKEA, por ejemplo. Pero es que también supone que tenemos más espacio en las plazas traseras, así que vamos a verlo. Como veis el acceso a las plazas de atrás sigue sin ser la mejor de las ventajas en el Aigo, en este nuevo Aigo Cross. Y al cerrar las puertas pues notamos que el ruido no es el de un vehículo premium. La firma asegura que ha colocado los asientos un poquito más para adelante, lo que hace que incrementes en 20 milímetros el espacio para las piernas y en 45 milímetros el de los hombros. Yo que mido metro 60 y he colocado la posición del conductor como una persona de metro 80, metro 85, veis que tengo espacio. Así que para niños y personas de metro 60 realmente la amplitud es buena, la sensación de espacio es buena y no deja de ser un utilitario. Cabrían dos adultos y teniendo en cuenta el espacio del techo yo creo que hasta el metro 80 más o menos, más de ahí ya sería justo. La evolución percibida en el exterior se completan las plazas delanteras de este utilitario, que no tiene materiales de buenísima calidad pero sí ha mejorado notablemente su acogida. El modelo podrá llevar la pantalla central de 9 pulgadas lanzada con el Yaris Cross y compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Será de 7 y 8 pulgadas en acabados inferiores. Así que podéis ver la aplicación de coches.net a través de esta pantalla, nuestros perfiles de redes sociales o los vídeos que hacemos sobre novedades y pruebas. Además de tener la propia conectividad de la firma Toyota Smart Connect, lanzada también en el Yaris. En este iGo Cross vemos que está enmarcado en un detalle decorativo de forma ovalada y no cuadrada como puede ser en el Yaris, lo que le da su propia personalidad y también me parece más juvenil. Además tiene el detalle del tono que se combina con el exterior y que también vemos en la palanca de cambio, en el volante, en las puertas y en el tejido de los asientos. Así que me parece todo un acierto esta evolución. La instrumentación sigue la línea marcada por el Yaris con el velocímetro como protagonista y el cuentavueltas más pequeño. En el centro tenemos una pantalla de 4,2 pulgadas con la información habitual y configurable. A grandes rasgos, el modelo Ginger utilizado nos ha parecido altamente equipado, incluso al nivel de un segmento B premium con soluciones como la carga inalámbrica, asientos calefactados, conectividad sin cable con Android Auto y Apple CarPlay y hadas de última generación. Como comentaba al principio, el iGo Cross es 11 milímetros más alto respecto al suelo que el modelo anterior, pero su posición de conducción también la han colocado 55 milímetros más arriba. ¿Esto en qué se traduce? Normalmente la gente que circula por ciudad le gusta tener mayor visibilidad de todo lo que sucede, incluso en el lateral, así que en ese sentido está bien para este iGo. Y luego la firma lo que comenta es que ha inclinado dos grados el pilar A, lo que hace que también tengas mayor visibilidad hacia adelante. Pero no solo es para que tú no atropelles a peatones o aparezcan ciclistas de manera inesperada, también hace que ellos te puedan ver mejor y más aún si tenemos en cuenta la regulación. Vemos que el volante solo puede moverse hacia arriba y hacia abajo, no tiene en profundidad, pero el asiento puede subirse muchísimo, bajarse bastante y también tiene en profundidad, que para las bajitas es clave. Como veis os estamos trayendo las primeras impresiones sobre la evolución estética del nuevo iGo Cross, pero no vamos a conducirlo, así que sobre su motor y demás nos dedicaremos cuando podamos hacerlo. Sí que es cierto que sentada en la posición del conductor se siente que este vehículo ha mejorado en los acabados, en la tecnología, en la digitalización de sus elementos, pero mantiene detalles como puede ser la climatización, que son los comandos habituales, así que yo creo que la evolución que hemos visto en el exterior se mantiene en el interior y es de agradecer y hará que coincida mucho más con los gustos europeos. Por ahora sabemos que podremos disfrutar de un sistema JBL específico para este modelo que incorpora sistemas de ayuda a la conducción del Toyota Safety Saints, como el detector de peatones nocturno, el sistema de mitigación de impactos, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril asistido, entre otros. Este iGo Cross recurre al bloque 1.0 tricilíndrico de 72 caballos que monta el actual utilitario con algunas mejoras de normativa ambiental y una respuesta más viva, además de un cambio automático más compacto. En este coche se siente un motor suficiente para la ciudad e incluso con un tacto divertido a bajas velocidades sin ser de aceleración notable o recuperaciones en marchas altas. Queremos esperar a probar este nuevo iGo Cross para hablaros de sensaciones al volante, pero si os adelantamos que alcanzará los 151 km hora con cambio automático y 158 km hora con el cambio manual de 5 velocidades. Los consumos homologados por la firma son de 4,9 a 4,7 litros a los 100 kilómetros pendiente de homologación y su radio de giros de 4,7 metros, ideal para aparcar o circular por las calles ratoneras de un Madrid 360 o Barcelona. Muchas veces tenemos la duda de cómo pronunciar un modelo, pero en este caso la firma lo ha dejado muy claro, se llama iGo Cross, nada de equis, así que empecemos desde buen principio a llamarlo por su nombre. No os podemos decir mucho más, no lo hemos conducido, pero Toyota asegura que ha mejorado la rigidez de este modelo y que la insonorización también es mejor respecto al modelo anterior, así que tendremos que conducirlo para explicaroslo. Las primeras unidades llegarán a nuestro mercado en primavera de 2022, lo podréis configurar mucho antes y por suerte no tienen la escasez de componentes que sí encontramos en otras firmas, así que no tendréis que esperar mucho. Este es el nuevo iGo Cross que, a pesar de que la firma lo diga, no es un crossover, no es un SUV, es el nuevo utilitario. Gracias por ver el video.